Con el fin de beneficiar a más familias que perdieron su vivienda durante la erupción del Volcán de Fuego del pasado 3 de junio, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informó que se abrió un nuevo sector de morada en los albergues transitorios unifamiliares ATUS en la finca La Industria Escuintla. De tal cuenta, hoy se inició con el traslado de 98 familias damnificadas al estrenado sector C de estos ATUS, el cual está constituido por 40 módulos. Según la CONRED, la meta inicial fue construir 250 ATUS, de los cuales ahora faltan edificar 59, que constituyen los sectores E, F, G y H. Ustedes miran la tabla de lo que tenemos de ATUS ya construidos, los que se pusieron como meta que son 250 ATUS, de los cuales nos faltan construir 159 ATUS al momento. Además, la Coordinadora ha distribuido un total de 497,202 raciones de comida a las personas albergadas, tanto en los albergues en escuelas y en los ATUS, exprés o cabañas. Asimismo, indicó que esta semana se tiene previsto terminar una casa modelo que será exhibida por el MISIVI, de las que construirán en la finca La Industria como vivienda definitiva para los asistidos. También tenemos que se han instalado en los ATUS, principalmente en el sector C que va a ser utilizado esta semana. Se han instalado tanques de elevación, los cuales brindarán el agua potable a todas las personas que van a habitar este sector. Siempre en beneficio de las familias que se encuentran en los albergues transitorios unifamiliares, el 7 de octubre está previsto que las autoridades realicen una feria de reactivación económica en San Juan Alotenango, Zacatepeques. Por último, el funcionario pidió a los transportistas que recorren la Ruta Nacional 14, respetar los horarios de tránsito por el lugar. Para DC, te informo, Noe Pires.